Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos de Autos de Primera el día de hoy. Estamos desde Medellín, nuestro concesionario en Llano Grande. Mi nombre es Mario Correa, gerente de ventas de la marca Mercedes-Benz en Colombia. Es un día muy especial porque en el último trimestre hemos renovado prácticamente todo nuestro portafolio de SUVs y hoy queríamos presentárselo no solo al medio periodístico, sino también a los clientes de la marca. Empezamos desde el año pasado, se lanzó la primera SUV de la nueva generación de vehículos, que es la GLA, que la tenemos aquí. Es un vehículo que se lanzó, se trajo inicialmente en dos versiones, GLA 200 y GLA 45, donde encontramos en la GLA 200 un motor 1.600 turbo con 154 caballos y en la GLA 45 un motor 2.000 centímetros cúbicos con turbo con 360 caballos. Como les comentaba Mario Correa, nosotros en el último trimestre hemos lanzado las grandes novedades de nuestro portafolio. Facelift, nuevos carros y nuevas plataformas también. Eso les voy a contar entonces ahora un poquito más acerca de la GLC. La GLC es un carro totalmente nuevo que trae la marca a Colombia. Traemos en dos versiones, una versión diésel que es la GLC 220 y una versión gasolina que es la GLC 250. Acá tenemos muchos equipamientos que les puedo contar, paquete off-road, paquete exclusivo, las luces LED, techo, todos los vehículos nuestros son automáticos. Y estos carros, por eso estamos aquí en Medellín en esta pista, son 4MATIC. Aquí estamos probando todo lo que un 4MATIC Mercedes-Benz puede hacer. Encontramos la GLE, la cual fue en el mes de octubre cambiada su denominación, anteriormente se conocía como la ML. Hoy en día cambió a llamarse GLE, donde encontramos cuatro versiones. La GLE 250, que es un motor diésel, la GLE 500, que es gasolina y para los amantes de la adrenalina tenemos la GLE 63, que es la versión super deportiva de la marca. Y adicionalmente el día de hoy estamos presentándoles la GLE 350 Coupé. Es un vehículo nuevo de portafolio, viene a ser parte del portafolio de SUVs de la marca. Es la primera SUV Coupé de Mercedes-Benz. La clase G es una leyenda a nivel mundial. Existe desde 1979, su set, su fábrica está en Graz, en Austria. Y ha girado por todo el mundo hasta que finalmente la estamos trayendo a Colombia. Es un gusto, como yo les decía, porque de verdad ese es un proyecto más personal que cualquier otra cosa. A mí me encanta este carro, él no es solo lindo, divino, pero también es un monstruo. Tiene mucha potencia, mucha agresividad, mucha fuerza y eso es lo que queremos mostrar acá. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de todo lo que vieron del portafolio de SUVs de Mercedes-Benz. Como se pueden dar cuenta, es un vehículo que se puede disfrutar en un terreno 4x4. Como se pudieron dar cuenta, es un vehículo que no le falta nada para hacer un 4x4. Pero también, y lo más importante que pueden encontrar en el portafolio de SUVs de Mercedes-Benz, es que cuenta con toda la tecnología, todo el confort y toda la seguridad de la marca Mercedes-Benz. Es un vehículo que pueden disfrutar en terrenos 4x4, cuando quieran ir a la finca, cuando quieran ir al campo. Pero también lo pueden disfrutar en el día a día en la ciudad, en Bogotá, en Medellín, en todo el país. Es un carro donde van a encontrar todo el confort de cualquier automóvil. Y tienen también todas las prestaciones de un 4x4. Por último, quiero invitarlos a que visiten toda la red de concesionarios de la marca a nivel nacional y puedan disfrutar en un test drive de lo que es las SUVs de Mercedes-Benz.